Delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública, competiría por segunda ocasión por la gubernadura del Estado de México, luego de que este jueves Morena diera a conocer los resultados de tres encuestas, en las que la funcionaria salió favorecida. La encuesta Espejo, realizada por la empresa Mendoza, Blanco y Asociados, reveló que Delfina Gómez cuenta con un 30.7% de la intención del voto entre los habitantes del Estado de México, mientras que el senador Eugenio Martínez Miranda alcanzó el 14.7%. Por su parte, el presidente municipal con licencia, Fernando Vilchis Contreras, obtuvo el 13.4% de las preferencias y Horacio Duarte Olivares el 9.5%. Por otro lado, la encuesta hecha por la empresa Covarrubias y Asociados se mostró que el 32.5% del electorado votaría por Delfina Gómez, el 16.1% por Eugenio Martínez, el 13.6% lo haría por Luis Fernando Vilchis y el 11.1% votaría por Duarte Olivares. Mientras que el sondeo de la Comisión de Encuestas de Morena señaló que Delfina Gómez es la aspirante con mayor preferencia electoral con el 31.1%, seguida de Eugenio Martínez, quien registró 14.9%, Vilchis Contreras 14.6% y Duarte Olivares el 9.6%. Con estos resultados, la secretaria de Educación se impuso por encima de los aspirantes Eugenio Martínez, Horacio Duarte y Fernando Vilchis, por lo que la funcionaria federal competirá por la gubernatura mexiquense de la mano de Morena. En conferencia de prensa, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, señaló que Delfina Gómez necesitará tiempo para organizar la entrega-recepción de la Secretaría de Educación Pública en caso de aceptar la candidatura.